A que si, a que no A que si, a que no A que si, a que no Si tiro la cuerda comienza una fiesta Que un sapo y su orquesta quieren dirigir Un pato que afina su violín de tela Y un barco sin vela se apesta a partir ¿A que sí? ¿A que no? ¿A que sí? ¿A que no? ¿A que sí? ¿A que no? Así dice mi canción Con pisa mojada yo dibujo un mapa Me pongo una capa que me llevará Por huellas de cielo y cuentos de abuelo Que se hizo pañuelo y se fue a navegar ¿A que sí? ¿A que no? ¿A que sí? ¿A que no? ¡Toma la monta! ¿A que sí? ¿A que no? Así dice mi canción Un poco de lejos alumbra a un cangrejón Que con su cortejo quiere convencer A una foca sola correr tras las olas De un mar que despierta al atardecer ¿A que sí? ¿A que no? ¿A que sí? ¿A que no? ¿A que sí? ¿A que no? En familia y compiñón ¡A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? Una luna y la laguna Nunca es una sino dos Una luna y la laguna Nunca es una sino dos La laguna es una cuna Donde duerme nuestra luna Una luna de la puna Que llegó justo a la laguna Y apunada como estaba Se sintió como apunada Nuestra luna en la laguna Se miraba y era una Una luna reflejada Nunca es una sino dos Una luna es la del cielo Y la otra es para vos Si te ves en la laguna Y te sorprende algo así Una cárita es bien tuya Y la otra es para mí Una cárita es bien tuya Y la otra es para mí Una luna en la laguna Nunca es una sino dos Una luna en la laguna Nunca es una sino dos La laguna es una cuna Donde duerme nuestra luna Una luna de la puna Que llegó justo a la laguna Y apunada como estaba Se sintió como apunada Nuestra luna en la laguna Se miraba y era una Disfruta la televisión Disfruta Televisora Cooperativa Regional Nos estamos viendo Subtitulado por Jnkoil